Ya pues amigos empezamos aca Entre bolos andan a la Kaling La Kaling esta en medio de los Vaya que se grabo un minuto Se grabo un minuto Dígame Haciendo videollamadas Estas haciendo videollamadas a la Juana Vidollamadas Ya le llamo? Entre 10 minutos Le dejo a la Juana No pues Ahorita vamos a Iniciar con este nuevo video Ya que pues aqui estan chupitos Ahi estan echandose las frias Y esas cervezas Estan patrocinadas Entonces Ahorita pues va a explicar bien bien como esta Como esta la gara de Wilder Ahorita va a explicar Pues lo principal es de que Se van a hacer Unas Unas batallas con Kaling Y pues retos si va a haber Pero no sabemos cuales Cuales Es cierto entonces Ahi si que Usted esta decidida Kaling Ah si Bueno yo creo que usted le va a poner unos retos a Wilder Y el a usted Y hay que cumplirlos si uno gana o pierde Ah si Una de dos A ganar o a perder Jajaja Será que Yo digo que quien va a agarrar Ah es que esta reñido Esta algo reñido Ah El reto mio Digamos que aquellos lo cambiaron O sea no quisieron de que Porque Aleva dice la Kaling Le puede hacer una especie de su mene Entonces tenemos que poner otro reto Exacto Y tiene que ser un reto difícil Kaling Porque estamos Y... Y reto extremo 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 No 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 Tiene que ser extremo A donde te de un beso vale De aqui un ejemplo 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 Un pelo nos pelote El reto A ver 30 segundos No porque se tiene que cepillar pelón Y pelón no se cepilla A mi mente Ah hubiera comprado ahorita una patria de un cepillo Jajaja Pues si Va Cuesta pues si Ejate cloro en la boca Yo no dije nada Pues si Sería buena opción Es una opción Sería buena Pero venga No por eso Pues si Ese es el reto extremo 30 segundos 30 segundos Ese es el reto Ese es el reto Ese es el reto Kaling Yo tengo mucho que perder Porque Básicamente perdería Digamos Todo lo que El coche No Ese era un príncipe Yo más de todo Llega digamos A un coche Pero no Ya Yo me resolvería Con aquello Porque no vamos a ver Que aquello va a seguir alegando Con esa onda Ah si Pero Porque no hay otro reto Otro reto Es cierto Otro reto Kaling es que cuesta buscarle uno a usted Es que lo que pasa Es que lo que pasa Tiene que ser Bien Es extremo Pues si Pues si Imagina estar lleno Un candado No Es que tiene que Es que Que besen a la Kaling No Kaling va a que no ponga uno usted Más bueno Si la Kaling gana Y vende ese canal Fácilmente Le dan unos Sus veinte mil a treinta mil Ahí está Por ese canal O sea Ella está arriesgando Por un beso Entre de un minuto Sencillo va Un beso Es normal Que la Kaling Usted sabe que Los mujeres Ahora ya no lloran Las mujeres Por cumplir Nada más Pues si Vos con Choca Yo representante Es que Kuchín quiere besar Pero doña Lupe Para la Kuchín Para la Lupe Oye Es cierto Lupe No No Quiere besar El sapo envenenado Quiere besar La Lupe ya ve Es un reto Lupe Que lo saque Yo me ramo los labios Por otra persona No por otra Chupo No Ay Chupo No Es cierto Es la única Es que el sol Donde quiera pegue Es cierto Aquí ve Aquí ve No 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 Es otra opción ¿Qué es esa? ¿Qué otra opción sería? Otro que sea un reto Es que Un beso No es golpear No Yo sé que es que me pegue ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? ¿Quién? Diga un beso a vos ¿Quién le pegue? No Es que un beso no es golpear No es pegar No No hay una cerveza ¿Quién es? Una cerveza Una cerveza Tengo mucho Una ceja Una ceja Dice Se corta una ceja Dice Casi ninguna ceja No me duele una cerveza Es que mira pues Es que la batalla Mira mira Es que yo tengo que buscar un reto Donde la gente También quieran Veo O sea Obviamente ¿Quién no va a querer un beso con la Kaylee? O sea la gente me va a apoyar Pero también la gente que apoya a la Kaylee Va a querer que gane ella Exacto Entonces Si yo le digo Echar harina La gente va a decir Ah ese Eso ya pasó O sea es muy chiquito el reto Para Digamos Digamos La gente Digamos Ah harina ya lo vimos Va a decir mejor que gane la Kaylee Entonces ¿Qué otros retos? No hay otros Yo le dije Allá había dicho yo El de Presentar al nene Con su abuelito Que le un beso Que le un beso Mero mero Te digo para mi no No hay ningún problema Ajá Claro Pero no está De que De repente La ven a la punta La van a echar Yo esto tengo listo Mi cheleso Allá viene solo Allá está solo Como un burro hice un beso Allá Se lo hace Mira Mira Pásenme una chela Muchachos Una chela quiero que rato Pásenme una chela Bien fría Es que los padres Que me zamparon cerveza Por eso ando hablando Hueca Dice que Cuántas se ha tomado Y solo una se ha tomado ahorita Y yo cuántas llevo Una lleva Dos Pero llevo una en el carro Entonces ¿Cómo sería el reto Con el primero? El primero Porque obviamente Si se resuelve Que le pese el desprecio Y no podríamos ver Nosotros Porque obviamente Ella llegaría A cumplir el reto De eso El segundo Pues digamos Ya es opcional De ella Porque ella sabe muy bien Si Si le entra O no Es cosa sencilla El tercero Ya es el burro Ustedes Ya va mejorando la cosa Opa Mira la Kaylee Como se queda Yo la quiero aquí Pues si A la chucha No hay otro Que otro reto No hay otro No hay otro Que otro reto Que otro reto sería No Ah tan difícil Esto Un reto pues Ustedes solo me miran Y no dicen Para la madre Que se casen conmigo No Que se No Mira Doña Lupe No hombre Es que son retos Que por eso hay que dar opciones Vos también Nos aportar También decirle a él Vos Vos querés que Ella se arruine la vida Con vos Tu pelón Tu Más buena opción La vida de un pelón Burro Sugerencia Pues si Quedaron Así que Tres cabellos Que le den besos Al papá El nini ¿Papá de quién? Elisandro O al papá O al papá De los nenes Ahí sí Al Marvin Que le dé un beso Ve Ahí está también Va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí sí va Ahí sí va Ahí sí le gusta Chucha No No porque yo sé Que no van a dejar Que la Kelly se lo ve Ahí anda Pepsi Ahí sí va Ahí sí va Mira ahí está el otro Chuche Venía que sea Un garro Dale un beso a mi jarrote Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que le dé un beso a Marvin Está bravo Que le dé un beso a Marvin Porque sé que la gente no va a querer que la Kelly le dé un beso a Marvin Ah pero Ah pero Ella está bien Ella está bien Pero si ella pierde Pero si pierde Pero si pierde Ah lo tiene que cumplir No Pues piensa que la gente no va a querer que la Kelly le hiciera Ah pero de repente la gente se No se va a pagar el portal que se den un snack Ella está por encima Ella sí tengo confianza que sí Sí que ella está buena Ah va que está buena Tengo confianza en una persona que ha querido soñar con ese momento Le voy a decir que se conecte Ella dijo que sí Ella quería pagar la boda Imagínate O sea que si quisiera pagar la boda y todas las cosas O sea que O sea que sí No se va a morir ¡Ah! 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 Ya vino el reto Está morir ¡Ah! 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 Como cuando estaba a vos O vos lo chupabas Ahora chupamos Ajá ¿Ahí está Kelly? Ahí está Kelly Ahí está Kelly Ahí está Kelly Ahí está Kelly Está limpio Ahí está Kelly Él es el que deseo ¡Ah! 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 Él es el que deseo ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién sugirió? Yo no No Yo solo más o menos di un No porque yo sé que la gente no va a querer ¿Estás de acuerdo con la coche? ¿Estás de acuerdo si o no? No Mira pues Estamos... Lo siento mucho con la coche Pero todo mundo tiene que saber Y tenía que enterarse Lo que pasa es que vos te acuerdas Que hicimos un reto con vos Por tu canal Y perdiste Entonces ahorita vamos a hacer un reto con la Kelly De que... Si ella me... No, batalla es No reto Una batalla Si en caso ella gana Se queda con el canal tuyo Y si ella pierde Aquí están sugiriendo Que le puede dar un beso a pelón Al burro O un beso a coche ¡Ah! ¡Ah! Con ese beso te quedas conforme Aunque gane tu... Tu canal Pues sí Ajá ¿Por qué se lo van abriendo por la puerta? La verdad no Como no tiene... No se puede echar llave Está metiendo a los animales ¡Ah! 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 ¿Usted quiere mi canal entonces? No pero... Sí, yo sé... Sí quiero ese canal Pero quiero... ¡Está muy sucio! ¡Ah! Quiere limpiarlo dice Lo voy a limpiar Lo voy a limpiar Lo voy a limpiar Lo voy a la paja ¿Está en serio? Ah sí, pero con usted ya no hay que hablar Porque el que tiene el canal es... El builder Entonces por eso con él vamos a hacer la batalla Porque si fuera con usted Como usted hiciéramos Ah... ¿Usted se tiene a las consecuencias? ¿De qué? No porque no es suyo Es de... Pero... Miren pues... No pero ahí... Usted se tiene que arreglar con Wilder No pero... Porque yo voy a... Ese canal no está en venta Ya, ya... Si no me lo van a vender Si no me lo van a vender Si no me lo van a vender ¡TAN RETO! ¡TAN RETO! Yo no lo voy a comprar Le voy a decir una cosa En primer lugar... Este... Yo en ningún momento le vendía ese canal a Wilder ¿Verdad? Segundo... Para que usted... ¿Para qué quiere el canal? Miren... Pero una cosa... Yo ando todo hecho mierda Ando bien... Sin ni mierda Sin pista en la bolsa Y sin casa... Así todo... Así hecho mierda de una vez En cambio usted... Gracias a Dios... Tiene su casita... Tiene su motilla que le regalaron... O se la compró Wilder... Yo no sé... Ella se la compró... Si... Tiene bien equipada su casa... ¿Qué más quiere? Me quiere determinar... De hacer mierda a mí de una vez... No porque... Es que el trato... Usted lo hizo con Wilder... No... Si pero... Usted no tiene derecho a... A hablar... A hablar yo... Nada del canal... Miren pues... Le voy a decir esto... Y que le quede bien claro... Si usted... Le acepta el canal a Wilder... Por Diosito... Y mi madre se lo juro... Que yo... No la dejo de chingar... Va a ser peor la chingadera... Ya hay otra... Otra situación... A mí me va de verga... Ustedes... Se atienden a las consecuencias... Porque yo en primer lugar... Yo no le he quitado nada... Miren pues... Yo no tengo nada... Entonces... ¿De dónde pisar? Voy a generar dinero... Para darle a mis hijos... Si... Por eso es que... Yo quiero... Este canal... Porque yo si... Lo que voy a generar... Yo lo voy a... A emplear a mis hijos... Ah si... Por eso... Como usted... Como usted... Supuestamente... Que recibe dinero aquí... Que no sé qué... Que no sé cuándo... Entonces... ¿No así ha dicho usted... Que a donde sea... Le entra la remesa... Entonces... El nene... Que no tuviera amarillo... Los ojos... Miren... Bien malo... Amarillo... Tiene los ojos... Y usted se cree... Una mamá... Responsable... Pero... Vos también... Vos sos papá... Llevémoslo... En el doctor... Pero... Para darle... De comer a tus centenadas... También... Prefería a tus hijos... Porque son tus hijos... Los que te van a servir... No es que yo sé... Que no es conmigo... Disculpa... Que me meta... Oí... Disculpa... Que me meta... Lo que pasa es que... Usted... Dice... No tiene... Dinero... No tiene moto... No tiene casa... Pero dígame... Algo... Que culpa... Tengo yo... De que usted... No tenga nada... Por su misma lengua... Pisada suya... Que usted me puso mal... Con la gente... Por eso la gente... Ya no me apoyó... Por eso yo no tengo... Ni verga... Su cabezota... De coche... Si... Pues si... Pero usted ha tenido... La oportunidad... Que oportunidad... Que... Mire... Usted... Generó... Bastante dinero... Si... No me digas... Si... ¿Me daba todo dinero a mí? Si... Mire pues... Yo le he depositado... Él sabe muy bien... Yo tengo los depósitos... Yo le depositaba... Que desgracias... Es cierto... Me depositabas... Pero jamás... En tu puta vida... Vos veniste... Mira coche... Ganaste 30 mil barras... Pum... Ahí vas de una vez... Todo el depósito... ¿Vos qué putas hacías? Coche... Te voy a depositar... Dos mil barras... O mil barras... Si no te los vas a matar... Y a vos que repisado... Te importaba... Nada...